A partir del clown, la danza, el teatro físico y el circo, nos sumergiremos en un viaje para traer de vuelta a un amigo perdido. Nudo, el juego a la imaginación. Se presenta el 20 de noviembre a las 13 horas en el Teatro Alarife. Este festival reúne a grandes maestros, exponentes y artistas del medio con el objetivo de brindar una plataforma de intercambio y enriquecimiento cultural y artístico. En Calé, Festival Internacional de Flamenco, del 16 al 20 de noviembre con funciones en diversos teatros de Guadalajara. Este es un juego donde nos reconocemos en el cuerpo del otro, nos reafirmamos a través de la otredad, que busca transgredir el cuerpo impuesto socialmente. De lo visible a lo imposible. Se presenta el 19 de noviembre a las 20 horas en el Teatro El Venero. Existen en nuestra vida objetos memorables, enigmáticos, estorbos o añoranzas del paso del tiempo que resurgen involuntariamente, para recordarnos que tenemos una historia detrás pisándonos los talones. Híbrido, objetos olvidados. Está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com ¡Gracias!